El Gobierno Nacional lanzó un programa de 100.000 créditos para viviendas que busca beneficiar a unas 400.000 personas. La financiación del programa lo hará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la operatoria será a través del Banco Hipotecario. En Mar del Plata se realizaron el primer día 175 consultas en las tres oficinas y muchas más a través de Internet. Es muy simple. En la página de Internet, una vez que uno ingresa, le pide ingresar el CUIL y hay una opción que dice con terreno o sin terreno. Si la persona que solicita el turno posee un terreno propio de un familiar, directamente se le otorga el turno desde nuestra página de ANSES para la sucursal del Banco Hipotecario más cercana a su domicilio. Y hemos estado otorgando los primeros turnos para el 17 de junio, o sea, en una fecha muy cercana la semana próxima. Para el caso de aquellos que no tienen un terreno, ¿cómo es el tramo? El sistema les va a pedir, ya sea vengan a nuestras oficinas o por Internet, que llenen un formulario, dejen un número de teléfono y un mail y el Banco Hipotecario se contactará con ellos. ¿Por qué? Porque el tema cuando es sin terreno, se sortearán los terrenos vía Lotería Nacional y cada caso en particular será distinto. Es importante recalcar, Martín, que las personas que elijan acercarse a nuestras oficinas, traigan el DNI, fotocopia del DNI, porque si no tienen los datos acreditados en nuestro sistema, en ese momento acreditamos los datos. Porque como te explicaba, es muy importante el tema domicilio, porque el sistema otorgará el turno para la sucursal del Banco Hipotecaria más cercana al domicilio. También es importante remarcar que el ANSES solamente brinda los turnos, ¿no? La parte administrativa se encarga a todo el banco. Sí, la parte administrativa, requisitos, el análisis de la documentación y lo que es calificar o no para el crédito, se encarga al Banco Hipotecario. Tu pregunta es muy buena, ¿por qué? Que nosotros otorguemos un turno no quiere decir que la persona ya califica para el crédito, sino que se le otorga el turno en ese día y hora concurrir al Banco Hipotecario con la documentación que figura en la página de Internet tanto del Banco Hipotecario como de ANSES, y ahí se verá el tema de si califica o no para alguno de los créditos.